Vox Populi Pero efectivo Pasaron prácticamente el 90% O no sé El 25% de todos los personajes De acá de la provincia Así que merecíamos que estés acá No había personajes Entonces no tuvieron que llamar Sí, bueno, porque ya Algunos que entrevistábamos antes Ya son parte del programa En el caso de Juan Luna, por ejemplo Que me tocó entrevistarlo dos veces Y hoy ya forma parte del equipo de Vox Populi Eso quiere decir que es rendidor Y aporta mucho al programa Así que está buenísimo Sí, sí, además Juan paga bien Es un tipo que lo necesitábamos, ¿viste? Allá lo estamos viendo detrás de cámara Lo estamos viendo detrás de cámara Por eso lo estamos nombrando Bueno, Ana, contame esta vida tuya De recorrido del medio de comunicación Que pasaste por todos lados Que estuviste muchos años Trabajando en Buenos Aires Y después volviste a Tucumán Sí Estas provincias que dicen Bueno, el Jardín de la República Chiquitito, que el calor Y estamos acá La gran ciudad, pasamos acá de nuevo Bueno, mucha gente te recordará Seguramente por un programa Muy conocido de cine Que se llama Séptimo Arte Si no me equivoco Ah, sí, es Séptimo Arte El Séptimo Arte Por la otra pantalla De Canal de Aire Donde, bueno, vos eras la conductora Después mucha gente También te habrá ubicado Por hacer informes También en un noticiero Y después ya en Buenos Aires Ya fue un poco más extenso Estuviste en muchos medios Haciendo radio Haciendo tele Bueno, eso es una breve reseña Que me basaron en Wikipedia Es así Sí, sí, sí Está todo bien Está todo estudiado Google y YouTube Dicen la verdad Muy bien, muy bien Bueno, decimos Contame en profundidad Primero el tema del arte Del séptimo arte Del cine ¿Por qué el cine y no el teatro, por ejemplo? Porque en ese momento De año 2007, 2006 aproximadamente No había un programa de cine Pero la idea Y además estaba abriendo recién en ese momento La carrera de cine En la Universidad Nacional de Tucumán Con lo cual Era un auge del séptimo arte Pero lo que queríamos mostrar En ese momento Junto a mi marido Javier Acevedo Que es productor Locutor y también periodista Él lo producía Y yo lo conducía Y hacía las notas Queríamos mostrar un programa Totalmente dinámico y ágil No el típico programa de cine En donde por ahí hablan Con palabras difíciles Y nos mostrar un programa En donde los trailers Estaban editados Estaba Ricardo Bocco Como columnista Íbamos a Buenos Aires Hacíamos notas La idea era que En media hora O 25 minutos de artística El programa Sea súper dinámico Y colorido Igual No sé si recuerdan Igual la pueden buscar La presentación del programa Tenía un poco que ver Era muy animada Era como muy divertida Para la época Me quedo picando una cosa Me dijiste En ese momento Tu marido productor Sí ¿En ese momento Ya era tu marido? En ese momento Éramos novios Eran novios En realidad yo lo conozco Porque en la facultad Él me propone Yo soy licenciada En comunicación social Él me propone Hacer la conducción De un programa Ah Yo pensaba que Me propone ser la novia Y después Después nos fuimos conociendo Hicimos un programa de televisión Claro Me propone hacer la conducción De un programa de CCC Que se llamaba El mundo de las artes marciales Que fue el primer programa De artes marciales Que salió en Cable Y en Tucumán Del cual estábamos Muy orgullosos Y así lo conocí a él Fui la conductora De este programa Que duró como tres años Yo hice la última parte De la conducción Termina el ciclo De ese programa Y bueno Apostamos los dos A hacer algo Que sí nos guste Mucho más a los dos Que era el cine Justamente Y así Y bueno Seguíamos siendo novios Pero también socios Colegas y amigos Como está el día de hoy Y ahora ya somos marido y mujer Y sí También seguimos trabajando juntos Bueno Ana La verdad Me encantaría seguir charlando Con vos Tengo para preguntarte Millones de cosas Para preguntarte Pero bueno Eso lo vamos a hacer Para el segundo capítulo Bueno Cuando quieras Esto es como una serie ya ¿No? Prácticamente Así que Para la próxima temporada Vamos a seguir grabando Información Bueno Que va a aparecer seguramente Ahí en Vox Populi Y bueno Vamos a tener la posibilidad De conocer Por lo menos un poquito Un poquito De tu extensa trayectoria A pesar de que sos tan joven Tienes una extensa trayectoria Haber trabajado Muchas gracias En tantos lugares Y con tantas personas Así que bueno Gracias por venir Gracias por estar con nosotros Que la gente también Te conozca un poquito más Así es Es una de las cosas Que nos gusta en este programa Poder conocer Más allá de lo que uno ve En el trabajo de uno Delante de cámara O en los medios de comunicación Conocer un poquito más de tu vida Sí Pero yo muy feliz De esta invitación Fede Veo que está creciendo tu programa Que sos un remador De los medios de comunicación Porque así hay que hacer en Tucumán Hay que autogestionarse Los chicos jovencitos Que están estudiando Lo tienen que saber Las oportunidades Uno Las va buscando Y si la pasión es fuerte No hay nada Que los detenga Exacto Nada En absoluto Así que bueno Muchísimas gracias Fer Y a todo tu equipo Que está detrás de cámara En este hombre Bueno Muchas gracias por venir Ana Peñal Valoba Pasado aquí en Vox Populi Seguimos con más